¡Suscríbete al canal! Les vengo a traer la demostración de todas las palomas que hay en el mundo de la proteína mexicana De todos los tamaños, colores y sabores La paloma bebé, la paloma chica, la paloma mediana, la paloma de luz, la paloma de cracker También está la paloma mediana grande, la paloma mediana más grande y la paloma jumbo o mega paloma Bueno mi gente vamos a empezar primero por esta, porque es la más chiquita de todas La paloma bebé A ver que tal trona esta chingaderita, la voy a poner aquí Pues si tronó bien Si es la paloma chica ¿Y allí? Si No mames wey Es la chica Que la verga Bueno mi gente disculpen ese fail de la paloma mediana, pero aquí tengo otra, no se preocupen Y le puse alrededor unos monos que le agarre a mi primo, que ya no los quiere Vamos a ver si lo saca volando A ver que tal sale Pues si los dejó, si los mandó a volar Creo que hicieron todos, creo que hicieron todos, si hicieron todos Por poco ya los daba por perdidos Chinga su madre, en otro video los prendo un R15 o una garra de tigre a ver que les pasa La paloma de luz Sigue la paloma de luz Uy wey Vino a disparar las flamas acá Uy wey No mames wey ¿Qué se sube? Sigue la paloma, la mediana, que le sigue a la mediana La mediana un poco más grande Uy pabro No mames La paloma mediana grande La sigue la paloma mediana grande Mira todo el basurero que dejó, es la que le sigue a la mediana La mediana un poco más grande Bueno esta es la que le sigue a la mediana grande La mediana más grande Sí, ponlo ahí o encima, así mero No mames wey, esa trono bien fuerte Como que si le hace competencia la garra de tigre Sí wey, porque se va a enojar el vato este Le tronamos Vean amigos así Así fue como quedó el garrafón De la paloma que le pusimos Encima de esta donde sale el agua Bueno donde se la meten Así fue como quedó Y ahora sigue esta la última La paloma Jumbo La paloma más grande de todas las que hay Vamos a ver que tal sale Vamos a tronar el pinche garrafón con la paloma más grande Vamos a tronar el pinche garrafón con la paloma más grande A ver, ahí lo dream Hola verga Este fue todo el desmadre que quedo Entonces se sigue quemando esta madre Así fue como quedo el garrafón Bueno y este es todo el basurero Que deja la paloma Jumbo, la mas grande Para que mejor se compren gritos de satanás Mejor comprense gritos de satanás Esta ha sido toda la demostración Suscríbanse a este canal de pirotecnia Para guachar mas videos de pirotecnia Suscríbanse porque estaré subiendo videos Explotando cosas con poetes muy potentes Como lo que viene siendo el grito de satanás El huevo de codorniz y mas Yo soy Daniel de Sogreboy Hasta la proxima ¡Vamos!